hola bienvenidos una vez más a gloria en la cocina que es tu cocina hoy este día quiero compartir con ustedes unas deliciosas fajitas de pollo quedan para chuparte los dedos pero lo primero es primero mandil puesto manos limpias y listo estoy para mostrar para preparar estas deliciosas fajitas de pollo son mis ingredientes 3 dientes de ajo sal al gusto una cucharada de paprika ahumada una cucharada de pimienta negra chiles morrones 1 ron amarillo chiles jalapeños cebolla morada cebolla blanco medio ramito de cilantro y la estrella pechugas de pollo esto es todo lo que necesitamos para disfrutar unas fajitas de pollo caseras manos a la obra prepararlo en casa aquí quiero empezar con todos los vegetales pues voy a empezar primero con la cebolla cortándola en medias lunas si estoy utilizando cebolla blanca y cebolla morada me encanta esos dos colores y esos dos sabores saben que cada cebolla tiene diferente saborcito su entonces yo estoy usando estas dos cebollas para darle a mi comida un color fabuloso y también un sabor delicioso estas fajitas de pollo siempre quedan ricas deliciosas y muy sencillas de elaborar estoy utilizando un pimiento amarillo y uno rojo cuidadosamente les voy a quitar muy bien todas las semillas y también las venitas las venitas se las quito porque en realidad no tienen sabor esas venitas o aquí yo voy a ir cortándolo en tiritas y lo voy a ir dejando en mi plato la verdad que este platillo puedes utilizarlo en tacos puedes utilizarlo agregándole arroz puedes utilizarlo en burritos puedes utilizarlo en tantas maneras hasta en quesadillas la verdad que te va a quedar un platillo rico delicioso y sencillo pero cuando se prepara con amor pues tú sabes todo queda de rechupete aquí estoy agregando chiles jalapeños ustedes saben que los chiles jalapeños no salen picosos pero saben que por si las moscas voy a remover toda la semilla y también las venitas para estar segura que no vayan a quedar picoso este platillo tan rico y tan sencillo pues aquí les muestro que con una cuchara me estoy ayudando removiendo todas las semillas y también las venitas miren qué fácil es preparar un platillo en casa cuando está haciendo una calor tremenda como la que está haciendo hoy en día este platillo no dura tanto para elaborarse ya te lo que dura más tiempo es preparando todos los vegetales y el pollo me encanta siempre tener todo ya listo y preparado de este lado tengo las pechugas recuerda que tú puedes utilizar la cantidad de pechugas que tú gustes yo estoy utilizando aquí cuatro en esta receta prefiero que me sobre poquito a que me vaya a faltar la verdad que sí vamos a cortar toda la pechuga en tiritas delgaditas para que estén del mismo tamaño que de los vegetales miren nomás miren nomás que delicia y todos esos colores por supuesto que también vamos a agregar pimienta negra y sal al gusto pimienta negra estoy utilizando una cucharada paprika ahumada una cucharada sal al gusto estoy agregándole al sartén un chorrito de aceite y voy a agregar primero todos los pimientones y el jalapeño eso es lo que dura más tiempo en cocinarse aquí estoy agregando un poquito de sal un poquito de pimienta negra y por supuesto un poquito de paprika para también darle un sabor rico y delicioso a los vegetales los vamos a cocinar a fuego mediano por lo menos unos seis minutos cuando veas que los pimientones ya se están cocinando entonces vamos a agregar las cebollas las dos tipos de cebolla la blanca y la morada para que vaya absorbiendo todos esos ricos sabores de los pimientones y a la misma vez suelten su rico y delicioso sabor de este lado miren lo que voy a hacer es despertar los dientes de ajo como los voy a despertar golpeando los de esta manera cuando lo haces de esta manera es muy fácil de remover también la pielecita la voy a remover y después voy a picarlo muy finamente quiero que el ajo suelte todo su rico y delicioso sabor si te gusta el ajo como me encanta a mí tres dientitos de ajo será perfecto aquí de este lado estoy agregando ya la cebolla picadita y la voy a incorporar muy bien cuando incorpores la cebolla solamente cocina la por unos dos minutos más cuando veas que la cebolla está ya cambiando de color ya es hora de remover aquí tengo un medio ramito de cilantro me encanta agregar cilantro pero no dirá directamente a las fajitas me encanta agregarlo porque voy a disfrutar estas fajitas en unos ricos tacos aquí como ves mira ya la cebolla se ha cocinado un poquito y ya es hora de remover no vayas a sobre cocinar tus vegetales quieres que todavía tengan esas texturas al dente aquí te muestro que lo voy a pasar a este platito y ya voy a continuar con el pollo aquí de este lado voy a agregar un chorrito de aceite y voy a agregar todo el pollo por supuesto que al pollo también le voy a agregar la sal la pimienta negra la paprika y por supuesto el ajo esta parte es importante porque quieres darle también ese sabor tan rico y tan delicioso al pollo el mismo sabor que agregamos en los vegetales aquí voy a agregar los tres dientes de ajo bien triturados quiero que el ajo condimente muy bien el pollo te comento este platillo es muy rico muy sencillo y tiene una variedad enorme puedes agregarla hasta en sopes en tostadas en tacos dorados en quesadillas en burritos es un platillo que se goza de muchas maneras y si solamente quieres disfrutar las fajitas con un poco de arroz y frijoles pues perfecto tú decide cómo quieres disfrutar esta delicia de fajitas caseras la verdad que sí que cuando preparas estas fajitas te fijas qué ricas van a salir a mí me encanta que el pollo se dore un poquito agarre ese color doradito me encanta que el pollo esté de esta manera cuando ya está el pollo bien doradito de esta manera entonces ya es hora de agregar los vegetales cuando agregue los vegetales solamente los voy a incorporar y voy a apagarle a la estufa quiero que se incorpore muy bien con el pollo y también absorba el sabor del pollo todos los vegetales y el pollo de las verduras aquí como ves este platillo ya está yo ya estoy lista para prepararme unos buenos tacos de fajita por supuesto que a mi tortilla no le puede faltar un poquito de queso aquí te muestro cómo está quedando esta fajita tan rica y tan deliciosa te invito a que la prepares si has llegado hasta aquí te gustó y te encantó esta fajita de pollo regálame tu like comparte este vídeo suscríbete para que seas parte del crecimiento de gloria en la cocina mira no más qué delicia se te hace agua la boca prepárate esta delicia de fajita casera de pollo mira no más todos esos colores tan preciosos aquí te muestro cómo se mira yo sé que se te antoja yo sé que en la boca se te hace agua entonces prepárate esta delicia aquí tengo dos tortillas y aquí las tortillas pues vienen siendo quesadillas porque saben que me encanta el queso y aquí voy a agregar toda mi fajita lista estoy para la presentación nos vemos en un poquito porque yo ya quiero disfrutar mis tacos nos vemos amigas amigos aquí ya he terminado con esta deliciosa fajita de pollo pero esta es la parte que más me gusta y más me encanta probar mis delicias mire nomás con toda esta delicia la boca se te hace agua prepárate esta delicia casera y disfrútala en tacos con arroz como tú decidas hasta en un burrito permiso ese toque de cilantro el toque especial para terminar este delicioso fajita de pollo permiso un platillo tan rico tan rico tan rico y tan delicioso por supuesto combinándolo con una limonada de pasiflorina permiso que tú ya tienes en mi canal si te gustó y te encantó esta deliciosa fajita de pollo regálame tu like comparte este vídeo suscríbete para que mi familia siga creciendo no se te olvide a presionar esa campanita si ya la presionaste déjala activada así que cada vez que suba una rica y deliciosa receta vas a ser notificada y notificado antes de despedirme yo les deseo amor y paz los quiero un montón gracias por ser parte de gloria en la cocina me quedaré disfrutando de esta fajita de pollo que quedó riquísima nos vemos pronto adiós